Parcamos y vamos a los puntos de distribución que nos indica Defensa Civil. Si alguno tiene algún problema, nos comunicamos con el canal operativo. Bueno, realmente sentís la preocupación y la realidad cuando tenés que subirte a un camión del ejército para repartir comida. Hasta ahora se dijo que luchamos contra un virus y que esto es como una guerra y nunca estuvimos más cerca de eso, de sentir eso que en este momento. Coronel, esta chimenea me da la pauta que es una cocina. ¿Es realmente una cocina de esto? Sí, es una cocina. Es lo que nosotros denominamos la morocha. Es una cocina de campaña. ¿Cómo funciona? ¿Aquí se pone la comida? Acá se pone la comida. Tiene una gran olla para una capacidad de 250 raciones. Tiene un sistema de glicerina que mantiene la comida caliente. Vamos con esta cocina que está vacía, vamos a una organización social, vamos a cargar la cocina con comida y luego el ejército va a salir a repartirla en determinados puntos que invito a la municipalidad. Llenamos, esta es la primer parada, es la ONG del Padre Farinello. Acá vamos a cargar comida para seguir luego a repartirla a los barrios. Llegamos, ¿qué hay para comer hoy? Hoy tenemos fideos con salsa, con papa, zanahoria, cebolla, carne. Para darme una idea, una de las cocinas del ejército, ¿con cuántas ollas la llenás? Con cuatro. O sea, ¿qué cuatro? Cuatro o casi cinco, según el tamaño. Bien, cuatro y media, cinco. Después recargan, ¿no? Sí, 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 son dos. Fantástico. Y después recargan de nuevo. Acá viene la olla, son 600 porciones que van a ser distribuidas. Cada una de estas cocinas puede cargar hasta cinco de estas ollas, así que pueden ser hasta 2.000 porciones. Ahí va. Llegó la olla y toda esta gente ya está esperando desde hace tiempo. Están separados según la distancia social que corresponde y hay cuadras de cola, ¿eh? Vamos a conversar con la gente. ¿Cuántas porciones vas a llevar? Para seis. ¿Para seis? Seis chicos, sí. ¿Y desde qué hora estás esperando? De las nueve de la mañana. ¿Cómo es tu familia? Para este seis y para este uno. Bien. Sí. ¿Le llevás a algún vecino? No, para una vecina que está embarazada. Acá está la gente de la municipalidad que hace el enlace entre la gente que viene a pedir y los militares. ¿Cuántos? Cuatro y dos. Llevo para una vecina que me daba de comer. Es una señora de 72 años. Está enferma del corazón. Y este para mí que soy solo. ¿Se imaginó que se iba a llegar a esta situación? No. ¿Se pone cada día más complicado o se vuelve? Cada día, cada día más complicado. ¿Por qué es más complicado? Bueno, si puede salir a la casa, la dura. ¿Dependés de esto? De esto. Y del carrito. Pero el carrito no funciona. No se puede salir. Bueno, muy ordenado todo, ¿no? Más o menos manteniendo la distancia. Mucha gente con barbijo. Acá la gente viene y luego la lleva al barrio. Este es un centro que ya funcionaba como distribuidor de comida. Por eso hay tanta cola. Vean que dobla la esquina. ¿De dónde venís? De Lanús. ¿Cuánto tiempo de viaje? Hora 10. Con suerte. Decime, ¿cuántas viandas te llevas a Lanús? Siete. Bien. Para mis vecinos. Tratamos de derrotarnos, pero cada uno tiene miedo de salir. Y yo como tengo un carnet de discapacidad, salgo, pero igual me la juego. Y ahora esta comida es para el mediodía. ¿La noche cómo se la juega? No, con esto. Nos arreglamos todo el día con esto. ¿Pensaste que se podía llegar a esta situación? Jamás lo soñé, te lo juro. Jamás creí que esto recién empieza, chicos. Es más, de hecho todavía creo que ni empezó. ¡Suscríbete al canal!